Ya está grabando... ¡Ven! Para los que no me conocen, soy un joven músico, no profesional, pero sí empírico que tocar con grupos de renombre nacional e internacional, así que esta es la primera parte, es la parte de mi biografía, cómo la música llega a mí, cómo integro los distintos grupos a los que he podido colaborar, con los que he podido tocar, con los que he podido estar ahí, así que sin nada, ¡comenzamos! Pues, nazco un 2 de mayo de 1997, no sé la hora, ni el lugar, pero un 2 de mayo de 1997, actualmente tengo 23 años, recién, no recién, pero ya hace un par de veces atrás, el 2 de mayo, así que los cumplí recién 23 años, empiezo mi formación académica en el jardín, no sé cómo se llama, Pero en el video anterior que reproducí cuando fuimos a ese sitio sagrado, ahí les indiqué dónde estaba mi jardín, donde actualmente ahora es un sitio turístico, donde vienen personas del extranjero y se hospedan ahí. Mi estudio de la escuela lo realizo en la parroquia de Olmedo, que se llamaba en ese entonces, la escuela se llamaba Pedro Fermín Ceballos, ahora es unidad educativa, José Joaquín de Olmedo, no me equivoco. Él luego pasó a estudiar el colegio, en ese entonces se llamaba Instituto Tecnológico Superior Nelson Isauro Torres. Y ahí empieza todo, recuerdo que cuando somos pequeños creo que todos tenemos ese sueño, ese afán de estar inmersos a estudiar una profesión que nosotros queremos, que nosotros soñamos, y pues la profesión que yo quería y la que yo soñaba, cuando estaba en la escuela aún, era mecánica automotriz. Puesto que nosotros en familia teníamos un bus y el cual a mi padre pues yo siempre estaba los fines de semana o los días que fuesen necesarios, siempre le estaba ayudando en reparar, arreglar, en cambiar piezas, en todo lo demás de mi sistema eléctrico, todo lo que tiene que ver con la mecánica automotriz. Así que yo estaba inmerso en eso y pues me atraía mucho, yo quería seguir esa materia, esa carrera, profesionalizarme en ello. Recuerdo que sufrí un accidente en el cual casi pierdo la vida, literalmente casi pierdo la vida. Sufrí un accidente en el cual se me rompió el intestino grueso y tuvieron que hacer una operación y todo lo demás. Tuve que estar en recuperación, tuve que estar en rehabilitación y todo lo demás. Así que pues nada, después de un tiempo volví de nuevo a la escuela, a la escuela, volví al colegio. Y pues la mecánica automotriz llegó hasta ahí, no quise saber nada de la mecánica, puesto que casi me quita la vida, casi pierdo la vida. Y dije, no va más conmigo eso. Así que mi vida tomó otro sentido, yo ya no quería saber nada, ya no sabía qué seguir, recuerdo. Y pues seguí estudiando y luego de un año de haber sufrido el accidente, haber tenido la operación, era casi haberme muerto. Sufro la parte, bueno, en la familia sufrimos la parte más dolorosa. Fue la pérdida de mi madre, mi madre falleció cuando yo estaba en tercer curso, finalizando el segundo curso. Creo que fue la etapa más difícil, más dolorosa para todos nosotros. Somos tres hermanos, tres. Y yo soy el último, mi hermano mayor estaba estudiando. Igual yo estaba estudiando, mi hermano igual iba a empezar a estudiar. Y pues fue la parte más dolorosa que vivimos, que tuvimos que afrontar, que tuvimos que vivir. Y pues mi padre desde ese entonces ocupó el rol de padre y madre, literalmente se hizo cargo de nosotros. Un padre excepcional, el cual le doy las gracias, el cual nos ha sabido guiar, nos ha sabido aconsejar. Y pues literalmente se volvió un padre y madre para nosotros. Nos cuidó hasta el día de hoy, sigue con nosotros. Siempre ha estado con nosotros y pues espero que nada le pase. Luego de un par de tiempo mi padre me obsequia una guitarra, en el cual, para distraerme, para tratar de no estar mucho tiempo. Yo que sé, tenía miedo que tal vez yo me hunda en alcohol, me hunda en otros vicios, el cual destruirían con mi vida. Y pues mi padre me regala la guitarra, el cual yo la arreglé, la puse en cuerdas. Era una guitarra antigua, una viejita, bien viejita. Era una, le pongo cuerdas, le arreglo, le trato de darle vida a la guitarra. Y recuerdo que yo empezaba, no tenía ningún conocimiento y recuerdo que aquí en la computadora me la pasaba. Es noche y día sentado en la computadora aprendiéndome notas, arpegios y todo lo que tenía que ver con la guitarra. Y la música poco a poco venía hacia mí, venía a llenar. Ya no me sentía tan triste puesto que me la pasaba con la guitarra. Es las 24.7. Recuerdo que después de un tiempo, en los Sintiraimis, en los San Juanes, de aquí, de la comunidad, de la zona donde yo vivo, mi vecino, el señor Hernán Kilo, en el cual le hice un video anterior a él, igual de la biografía de él. Fue él quien me dijo que si yo no quería que le acompañase a bailar o a tocar. Aquí se hace lo que son las entregas de la madre gallo, las entregas de colcha y todo lo demás. Y yo le dije encantado de la vida que yo le ayudaba, yo quería aprender. Y yo aprendí, fue la primera afinación que fue la afinación de natural. Creo que es universal, todo se la sabe. Pues él me dijo que en ese tiempo tocaba lo que es la afinación del galindo moderno, el cual él me enseñó. Él me enseñó a afinar, me enseñó las notas y todo lo demás. Recuerdo que yo tenía ya que tendría 15 años o 16, por ahí. Y hoy, eran los fines de semana, o entre semanas, era la casa de la que me enseñase, porque tenía la música, empezó ya a ganar territorio en mí, quería aprender más y más y más. Me enseñó, íbamos, practicábamos, repasábamos. Y los fines de semana era, por ejemplo, me decía, tenemos, me quieres acompañar a tal lugar, pues vamos y yo era, bueno, hay que pedirle permiso a mi papá. O sea, hasta no podía salir sin el permiso. Y él venía, le decía que le preste, que quería llevarle a bailar y todo lo demás. Y pues así fue. Los fines de semana ya venía a pedirle permiso y yo era con toda la instrumentaria, con toda la artillería listo para irme a bailar a donde fuese necesario bailar. Y pues, bailábamos todo lo que son las fiestas tradicionales de aquí, de donde yo vivo. Y recuerdo que, pues viajo a Quito los fines de semana, puesto que tenía que ayudarle a mi padre. Tenía, o sea, no, tenía que ayudar a buscar algún sustento económico del cual satisfaciese mis necesidades. Mi primo me dice que si no quiero trabajar los fines de semana. En ese entonces estaban haciendo las paradas del troll y las nuevas que ahora ya son. Y pues era una empresa de mecánica industrial. Voy los fines de semana. Ya no podía, por ejemplo, venirme a las fiestas. Tenía los fines de semana ganarme dólares, ganarme algo propio a algo mío, ¿no? Así que decido viajar los fines de semana. Siempre me iba para Quito a trabajar. Trabajábamos en la noche toda la noche. Llegaba el viernes de 10, de 9 a 6 de la mañana. O sea, del viernes 9 de la noche a sábado 6 de la mañana. Y pues era un ingreso para mí, ¿no? Parte personal. Y recuerdo que ahí empieza donde mis primos tienen un... Formaban en ese entonces un grupo de música. No les voy a decir el nombre porque en el siguiente... Esta va a ser la primera parte. Viene la segunda, tercera y la cuarta. Sucesivamente espero no se aburan. Y si se aburen, lo dejan en los comentarios y para no hacer esto. Esta fue la primera parte de mi pequeña biografía. Cómo la música llegó a mí, cómo empecé. Y de aquí en adelante son los distintos grupos que he estado. En cuántos he tocado, en cuántos me han invitado, cuántos he conocido. De tanto nacional e internacional. Así que espero no se aburran. Y si se aburen, me lo dicen para no hacer. Así que por aquí, o no sé dónde, por aquí les voy a dejar mi Instagram. Vayan a seguirme. Y no olviden suscribirse. Si es que les gustó y si es que no, pues solo lo ven y nada. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Cuando empieza lo bueno, empiezo a viajar, empiezo a recorrer. Todo lo demás. Así que si es que les gusta, denle en like. Besitos, chao, chao.